La represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pues ahora apunta directamente a la prensa, mucho más. Sí, en las últimas horas han cerrado un medio televisivo, comienzan los juicios en contra de los comunicadores, tal y como nos explica Orián Brito, aquí con nosotros en el estudio, Orián. Así es, la prensa ahora en el ojo del régimen de Ortega. Buenas tardes, el canal 100% Noticias fue sacado del aire y sus directivos y periodistas enfrentan acusaciones de terrorismo. El régimen de Ortega comienza su plan para acabar con la prensa independiente en ese país. La dictadura sandinista ordenó el cierre del canal 100% Noticias, el único medio independiente que cubrió las manifestaciones civiles en contra del régimen de Ortega. Ahora no solo el canal está cerrado, sus directivos están presos. Hace unas horas, su director y propietario Miguel Mora fue presentado ante un juzgado en el que será procesado por supuesta instigación al odio y terrorismo. Su esposa califica este hecho como un secuestro. Denuncio ante la comunidad nacional e internacional el secuestro de mi esposo, el periodista y director de 100% Noticias, el licenciado Miguel Mora, quien fue secuestrado en la noche de este viernes del 2018 por la policía sandinista por orden de la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes responsabilizo de cualquier cosa que les pueda pasar y yo exigo la integridad de él y su liberación. Junto a Miguel Mora, la periodista y jefa de prensa del canal Lucía Pineda también está atrás de las rejas. Hoy tuvo su primera audiencia en corte. El caso de Lucía Pineda es monitoreado por las autoridades consulares de Costa Rica, ya que la periodista tiene esa nacionalidad. Hemos solicitado la autorización para una visita consular al centro de detención. Estaremos atentos a la respuesta del gobierno nicaragüense. También están detenidos los periodistas Josep Hernández y Gustavo Serna. La Iglesia Católica, que ha intentado mediar en la crisis política nicaragüense, rechazó la detención de los periodistas. Es inaceptable. No creo que el camino para reconstruir la sociedad nicaragüense sea este. Desde abril, al menos 322 personas han sido asesinadas y más de 500 han sido encarceladas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, un grupo que ahora está también en la lista negra del gobierno. Por cierto que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha acusado al régimen de Ortega de ser el responsable de la represión que hoy opaca la celebración navideña en ese país. Yo soy Galindo. Feliz Navidad, les desea América TV. Siempre contigo.